Este debate es un debate necesario para la República. Para poder llevarlo a cabo, se deben tener condiciones de civilidad democrática en este Parlamento. En la ausencia de una conducción pacífica y democrática, ante la presencia de violencia verbal, insultos y violencia física, nos retiramos de este salón de sesiones en protesta por la manera en que no aceptan debatir un tema importante para la República. Ingrata mendiga, palabras no son obras, Ahora tú me sobras y yo te falto a ti. ¡No se atenten! ¡No se ofre! ¡Étse es el otro! ¡Étse es el otro! ¡Gracias! Gracias.